Aquí va el pastor Domingo González, va saliendo ahorita del Mall La Unión, de aquí de Langley Park. Ahí va, un hombre guerrero, un hombre que ha dejado huella en todo este Langley Park. Hemos trabajado duro en este lugar, sudando la camisola, ¿a cuántas almas le predicó el evangelio hoy, pastor? Wow, tuvimos un promedio hermano de predicarles a 350 y luego se añadieron a 400 personas. Predicarles a Cristo es lindo, pero no es fácil para llegar al nivel que uno de veras quiere y de Dios lo quiere tener. Hay que pagar un precio hermanos y amigos. Amén. Amén, amén. Pastor Omin, ¿qué opina usted acerca de la Navidad? ¿Es bíblico celebrar la Navidad o no es bíblico? Hermano, yo no predico la Navidad porque no es bíblica y tampoco no se encuentra ni una parte donde diga que sí hay que predicar y celebrar la Navidad. Hermanos, estas cosas como el mundo hace que hay que guardar para el estreno del 24 y 31 de diciembre, hasta esas fechas se ponen su ropa, su estreno. Yo me pongo estreno cuando lo compro al día, aunque no sea día de fiesta. Para mí, todos los días son de fiesta, no me espero al año. Me espero que todos los días son de fiesta para nosotros hermano Hugo. Todos los días. Cristo nos redimió, nos llamó donde estamos esclavizados. Ahora es con tantas cosas. Ahora estamos libres con Cristo Jesús. Jesús, hermano, la Navidad y muchas cosas que hay en el mundo son esclavitudes del hombre. ¿Qué piensa usted acerca de los tres magos? Jesús, fueron unos pastores que llegaron a ver el nacimiento del niño Jesús, que había nacido en Belén de Judea. Nació el niño en un pesebre, dice que nació. Desde allí nos relata la historia bíblica que Cristo comenzó a sufrir. Nació en un pesebre, no nació en una cuna de oro. Nació en un pesebre, en un establo, donde habían vacas, caballos, cabras y todo eso. Pero aún ahora está sentado a la diesta de Dios Padre. ¿Qué le puede decir usted a todos aquellos que celebran Navidad? Que dejen de sus costumbres. Sus costumbres no son buenos para una iglesia cristiana, supuestamente cristiana, no existe la Navidad. ¿Usted cree que es tradición católica celebrar la Navidad? Eso sí lo creo. Hasta voy a poner mi bolsita aquí. Eso sí lo creo. Ahora sí, agárrense porque ya te puso la bolsa ahí porque va a soltar una palabra Pastor Osmin. Una palabra para los católicos, los que están sumergidos en las tradiciones. No andemos en tradiciones, dejemos eso. Ya para nosotros ya no hay tradiciones. Cristo se despojó del cielo y vino aquí, nos dejó un evangélico que es puro y perfecto y transparente. Tenemos que ser, por eso los cristianos somos transparentes. No les voy a hablar de otra cosa, más del mensaje que Cristo nos dejó. Cristo es transparente y un mensaje cristocéntrico. ¿Cuánto los católicos han dicho así? De mensaje cristocéntrico. Primero mentan a María antes que a Jesús. Primero mentan a Jesús porque Jesús ya era antes que María. Antes que Abraham, yo soy, les digo Jesús a los fariseos. No sean como los fariseos que Cristo siempre está conociendo y viendo el corazón y lo que la persona piensa. Él lo sabe todo. Entonces la Navidad es un invento de los hombres. Es un invento de los hombres exactamente. De la religión pues, de lo religioso. Es un invento. Nosotros no les predicamos inventos de religiosidad. Les predicamos algo clave y claro que Cristo nos dijo. Y de anunciar el evangelio a todas las criaturas, pero no a niños, a todas las personas. Entonces viene el papá y la mamá responsablemente a dar a sus niños. Se los lleva. Bienvenidos. Dejad venir los niños a mí, digo el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos y no se los impidan. Eso es lo único. Pero rociarlos con un agüita allí. Hermano, el agua que Dios da ya es bendita. Ellos hacen eso que canalizan el agua que es bendita. Si Dios ya la hizo bendita. Dios ya la hizo a su sabor. Agua dulce, bien rica. Entonces para qué rociarle, echarle sus gotitas. Estos son inventos también. Los católicos inventan muchas cosas. Inventaron canonizar al indio San Diego. Canonizaron a Guadalupe. Eso no es real. Esos son inventos. No se dejen engañar amigos que ustedes van a la católica cada ocho días. O no sé cuándo. Pero porque la católica tiene la tradición que cada ocho días el domingo guardan ellos. Bueno, ¿qué mensaje le puede dar ya para terminar? ¿Qué mensaje le puede dar? Que se adepientan y se conviertan a Cristo Jesús porque Él es el Rey y el Señor de toda persona. Él es nuestro Padre Celestial y está sentado a la diestra de Dios Padre. Que se conviertan a Cristo Jesús. Es mensaje para ustedes.